Hola, me llamo María y hoy os voy a hablar del tejido muscular. Dentro del tejido muscular encontramos células alargadas especializadas en la contracción. Existen tres tipos, estriada esqueléctica, estriada cardíaca y lisa. Dentro de la contracción se produce una interacción de biofilamentos finos y gruesos. Los finos compostos por actina tropa, miocina troponina y los gruesos compostos por miocina. El tejido muscular lo compone el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo esquelético tiene forma cilíndrica. Las células posen muchos núcleos, además se denomina sarcolema y sarcoplasma en la membrana plasmática y al citoplasma. Como se observa en la imagen, podemos distinguir bandas claras y oscuras en el citoplasma. El músculo esquelético tiene forma de uso y consiste en fibras estriadas que se mantienen juntas por el tejido conjuntivo. Este se divide en el pinicio, permicio y indemnicio. Este músculo esquelético está enervado por el sistema nervioso somático. Por cada fibra muscular, al menos hay una terminación nerviosa. Además, el final laxónico permite la conexión con cualquier efector. Dentro de las fibras musculares encontramos filamentos contractiles de actina y miocina. Los filamentos se asocian formando dentro de la célula estructuras llamadas miofibrillas. En el microscopio se observa en bandas en disposición ordenada. La banda oscura tiene actina y miocina y dentro tiene una más clara H que posee filamentos de miocina sin cabeza. Además, posee una banda M más densa formada por filamentos de miocina unida a otras proteínas. La banda clara H está dividida por una línea Z que corresponde a filamentos de actina de dos sarcómeros adyacentes. El organulo más abundante del músculo esquelético es el retículo sarcoplásmico, que se asocia a una imaginación de la membrana plasmática denominada tubulote. Esta imaginación se forma entre la banda A y la H y recorre la fibra muscular perpendicular al eje mayor de la fibra. Además, se introduce entre los filamentos contractiles como podemos observar en la imagen. La contracción muscular se desencadena por una terminación axonal de una neurona motora. En primer lugar, se produce la liberación de citilcolina que permite la apertura de canales para el sodio. Esta apertura hace posible la entrada del sodio y la unión entre receptores, produciéndose así la despolarización, iniciándose el potencial de acción. Las proteínas cambian de conformación, liberando calcio al sarcoplasma. Los iones de calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos, produciéndose así la contracción y, para acabar con ella, los iones de calcio regresarán al retículo. El músculo cardíaco se denomina miocardio. Sus células presentan un único núcleo en posición central. Las miofibrillas del músculo cardíaco se separan para rodear el núcleo. Además, se encuentran mitocondrias entre las miofibrillas. Existen bandas que atraviesan las fibras de modo lineal, denominado fisco intercalar. Además, son observables vías estadounidiformes. Algunas de estas características del músculo cardíaco son que está inervado por el sistema nervioso autónomo, que está y controla el ritmo y la potencia, que tiene capacidad de autolatido, que en pocas fibras reciben terminaciones nerviosas, que la transmisión se produce por uniones de nexo. Además, su objetivo es disminuir el volumen del corazón. Ah, se me olvidaba. El músculo cardíaco está inervado por el sistema nervioso autónomo, que así hace posible la contracción involuntaria rápida y fuerte. Las células del músculo liso tienen forma de uso con un núcleo posicionado en el centro. Constituyen la pared de los órganos huecos y los sistemas tubulares. Se distribuyen formando capas de células y además tienen posición imbricada. No poseen túbulos T y tienen muy poco retículo endoplasmático liso. Este músculo está inervado por el sistema nervioso autónomo. Se produce una contracción involuntaria débil y lenta y además es capaz de mantenerla durante largo tiempo. La acción en los músculos lisos se inicia por una variedad de impulsos que incluyen estímulos mecánicos eléctricos y químicos. En el músculo liso no se aprecia estriación, pero tienen filamentos de actina y miocina. Los filamentos de actina están formados por actina y tropomiosina, pero no hay troponina. Los filamentos de miocina se polimerizan en en menor proporción, por lo que los diámetros de ambos son idénticos. Además, se diferencian filamentos contractiles y no contractiles. Y esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado.